Me presento con la profesora María Isabel Espinosa Bezabé. Venimos de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán. Somos de la Licenciatura de Educación del Sexto Semestre del Fundo de Estatismo. Muchas gracias por otorgarnos la entrevista, maestra. Agradecemos su atención. Voy a tratar de contestar a algunas preguntas, pero yo considero que hay varias opciones para también obtener la información, porque de memoria no me puedo acordar de cada una de las cosas. Pero nosotros aquí tenemos documentos que hablan sobre el desarrollo de la ANUYES y también la misma página de la ANUYES les puede servir. Entonces, sí me gustaría que ustedes revisaran estos documentos e incluso que me llenaran una papeleta, ¿verdad?, para yo considerar el servicio que estamos proporcionando, tener datos estadísticos. Sí, maestra. Y cómo no va a sus órdenes. Muchas gracias. Voy a tratar de responder a todo lo que me preguntan. Gracias. Con mucho gusto. ¿Cuáles son las propuestas de la ANUYES? Bueno, la primera es el servicio al fortalecimiento de la educación superior en México. Esa es la principal, ¿no? La ANUYES tiene un sinnúmero de objetivos con el fin de apoyar a las afiliadas que forman parte de la ANUYES. Actualmente son 175 afiliadas, 175 instituciones afiliadas, donde podemos encontrar instituciones gubernamentales, o sea, públicas, privadas, institutos tecnológicos, universidades tecnológicas también forman parte de esta asociación. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues su principal objetivo es participar activamente con las instituciones de educación superior para lograr la calidad de la educación superior en México. Podríamos resumirla así. Claro que hay objetivos específicos, ¿no? ¿Cuál es la estructura de las revistas y del anuario estadístico? Bueno, del anuario estadístico, nosotros, ha tenido como que varias facetas, varios cambios. Inicialmente, es como la historia, ¿no?, de los anuarios estadísticos, porque inicialmente, como no eran tantas instituciones, en un solo volumen se tenían las instituciones de licenciatura y posgrado en un solo volumen. Ya después se separaron, por un lado, las de licenciatura y por otro lado, los de posgrado. Actualmente ya se tienen en línea, desde el 2011 y 12 ya lo tenemos en línea, donde ustedes con estrategias de navegación pueden hacer sus búsquedas de acuerdo a las necesidades. Pero, básicamente, el anuario estadístico actualmente reúne datos estadísticos de educación media superior, de licenciatura, de posgrado y de docentes. En el posgrado incluye maestrías, doctorados y especialidades. Esa sería, en términos generales, la estructura, además que presenta las instituciones por entidad federativa. Tiene otras dimensiones el anuario, porque puede decir cuáles son las instituciones públicas, cuáles son las instituciones privadas, cuáles dependen del gobierno federal, etc. También es por tipo de financiamiento. También las divide. Eso sería en cuanto al anuario. En cuanto a la revista, la revista viene diseñada con artículos de interés sobre educación superior e incluye reseñas, reseñas de libros sobre educación superior también, educación media y superior. ¿Por qué esta institución convoca a otras instituciones del mundo? Porque nosotros, en este caso, tenemos una vinculación con otros países. No es propio, porque recuerden que también hay extensión universitaria y también hay programas de intercambio de estudiantes a nivel universitario. ¿Cuánto tiempo tarda una publicación? La revista se publica trimestralmente y el anuario es anual, pero ahorita el último que tenemos publicado y que está en línea es el 2012. Todavía no sale a la luz el 2013. ¿Cuáles han sido los escritores más destacados que han publicado en la revista ensayos, artículos, libros? Híjole, pues son muchos, es una lista interminable, pero de los que yo me acuerdo, pues Alejandra Romo, Magdalena Fresán, Romualdo López Zárate, Carlos Payán, el maestro Javier Mendoza, esta Silvia Didú, esta Silvia Schmerke, o sea, hay varios pedagogos que han estado escribiendo también en la revista de educación superior. Algunos se me escapan en este momento, pero de los que yo me acuerdo, pues más o menos son esos. ¿Cuántos tipos de ensayo o de artículos se han publicado con la reciente reforma educativa? Híjole, pues no podría decirle el número, ¿no? Sobre ese aspecto, sobre reforma educativa, específicamente, no tendría idea de cuántos artículos hay. Sí se está tocando el tema, pero no podría decirle son 10, 20 o cuántos, ¿no? Sino que la revista precisamente alberga artículos sobre temas de interés y vigentes, ¿no? O sea, que sean temas de actualidad. Y el tema de reforma educativa, pues es muy, muy, este, muy importante y es un tema muy actual, ¿no? Por lo tanto, la revista también enfoca ese tipo de investigaciones. ¿Cuáles son las áreas profesionales en las que existe mayor tendencia de artículos o publicaciones? Híjole, es que, pues hablan de tutorías, hablan de los maestros universitarios y dentro de los maestros universitarios, pues hablan de sus jubilaciones, de sus pensiones, este, hablan de su, este, formación profesional, hablan de ciertos perfiles, de ellos también de los estudiantes, perfiles, y ya hablan también, les vuelvo a repetir, sobre temas de actualidad como, por ejemplo, ahorita, mucho, de acuerdo con este, nuevos métodos de estudio de la educación a distancia, el de tutores y tutoría, ¿verdad? El de educación abierta, el de educación a distancia, o sea, extensión de la cultura también, o sea, sobre muchos, muchos temas, ¿no? ¿Cuáles son las universidades que tienen mayor número de publicaciones con ustedes? En el acervo, en el acervo, pues principalmente de la UNAM tenemos muchas, muchas publicaciones, también tenemos del Politécnico Nacional, que son los, los más, ¿no?, prolíferos, pero también tenemos mucho de la Metropolitana, y también tenemos mucho de instituciones estatales como la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Colima, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, o sea, que aquí albergamos todo lo que trate sobre las instituciones de educación superior, ¿no? ¿La ANUIS tiene algún programa de apoyo para los estudiantes universitarios, este, para sus investigaciones? Para sus investigaciones, no sabía decirle, para, eh, hay un apoyo que es el de becas, eh, becarios, que son los, eh, este, alumnos egresados de las licenciaturas, y que, pues,